Saludos chicos, estamos un día más aquí y hoy tenemos aquí a Samer que nos viene como representante de la Federación Madrileña a explicar un poquito, porque bien es cierto que desde fuera lo que es la gente externa no sabemos muy bien cómo funciona esta federación y le haremos unas cuantas preguntas y así Samer nos explica un poquito y también nos saca de dudas sobre este tema. La primera pregunta que yo te traería, Samer, bueno primero de todo buenas tardes Samer. Buenas tardes, buenas tardes también a ti, bueno y a todos. Gracias. Yo la primera pregunta que te haría es ¿por qué se coge el powerlifting y se engloba dentro de la alterofilia? Vale, bueno es sencillo, tiene una respuesta muy sencilla. Bueno, primero aclarar que yo soy presidente del club Siderópolis y no soy directamente ningún miembro de la FMH porque para estar dentro de la FMH, dentro de la junta directiva, nos hace falta una selección del propio presidente de la Federación para que te incluya dentro de su equipo. Sí es verdad que soy un club totalmente afín y con total simpatía hacia el proyecto federativo de, bueno en este caso de la Madrileña de la Alterofilia. Creo que es un proyecto excelente. Así que vengo a defender un proyecto más que como representante de la Federación dado que no lo soy, a pesar de mi total afinidad. Eso también que quede muy claro. ¿Por qué se incluye el powerlifting dentro de la alterofilia? Bueno, ¿y por qué no? Realmente por qué no. Esto es comparable pues como con la Federación de Atletismo. Ocurre que dentro de esa Federación de Atletismo hay más modalidades dentro. Está el salto con pértiga, el salto de longitud, lanzamiento con peso y todos esos deportes están hermanados bajo la tutela de la Federación de Atletismo. Pues, ¿por qué el powerlifting no iba a estar dentro de la Federación de Alterofilia? Si estaba huérfano en España, porque en España, bueno, salvo en Cataluña, obviamente, que quedó acogido por la Federación de Culturismo, en el resto de España no tiene el amparo de una federación y todos queremos estar federados. ¿Por qué no? Dime. No te oigo, Eduard. Y no sé si es problema mío o es problema tuyo. ¿Tú me oyes? Yo a ti no. Y lo tengo activado. No te oigo, Eduard. No te oigo, Eduard. No te oigo, Eduard. Nada. Hola, hola, hola. Ahora sí. Ahora, perfecto. Bueno. Vale, bueno. Ahora sí me voy. ¿No es a ver? Sí, perfecto, sí. Perfecto, pues, venga, seguimos. No sé qué pasa. Bueno, da igual. Lo que te estaba diciendo es, ¿por qué no se intenta poner lo que es la Federación dentro de una Federación de Powerlifting directamente, sin tener que pasar por asociarse dentro de, pues, de alterofilia o de otro deporte? Correcto. A día de hoy, tal como está la ley en España, la ley del deporte en España, como está la situación deportiva en nuestro país, a día de hoy eso no es posible. O sea, van a poner muchas pegas a crear una nueva Federación. O sea, prácticamente va a ser o muy, muy complicado o imposible. O sea, realmente lo que prefieren es que Federaciones acojan otras modalidades. Eso es mucho más cómodo, es mucho más viable que crear una nueva Federación a la que tener que gestionar o estar pendiente de ello. Vale. Entonces es mucho más fácil englobarla dentro de otra modalidad deportiva. Vale. Siguiendo, bueno, ahora vamos un poquito a lo que sería esta Federación de Madrileña de Alterofilia y Powerlifting, que ha integrado, pues, el Powerlifting dentro, porque desde fuera, por lo menos en mi caso, yo lo que veo es que sería como una especie de Siderópolis se ha integrado dentro de esta federación, pero los demás clubs han creado una asociación de Powerlifting de Madrid y que van justamente al lado contrario. Entonces, ¿no se habló en su momento con todos los clubes por qué no hay un consenso, por qué estos clubs no han querido agruparse dentro de la federación, teniendo en cuenta que a priori una federación siempre es para mejor? Opino igual que tú. Una federación siempre es mejor. A ver, no es del todo correcto. Realmente los clubes de Madrid sí tenían ya esa información. O sea, el presidente de la Federación Madrileña de Alterofilia ya se puso en contacto con el presidente de AEP en su momento. Te estoy hablando de mediados del 2017. No recuerdo exactamente la fecha en concreto. E incluso yo, a título personal, me he puesto en contacto con cada uno de los que en aquel momento eran miembros de la Junta de AEP y se les comunicó las intenciones. O sea, esto por hacerte un breve resumen, bueno, o haceros a todos los que vais a escuchar esto. A mediados del 2017 la FMH se pone en contacto conmigo y me pregunta por cómo está la situación del powerlifting en España en aquel momento. Y yo les hago pues un breve resumen. Digo que les cuento que quien lleva la voz cantante es la AEP y que está haciendo una gestión muy buena del powerlifting. En aquel momento estaba, de como yo lo conocía antiguamente a como estaba ahora, el cambio era abismal, en positivo. Y que habían otras entidades que también estaban surgiendo en el tema del powerlifting. Y la FMH me expuso que el motivo de esas preguntas era porque querían retomar un proyecto año 98, año 99, que ya quisieron federar el powerlifting en Madrid. Eso lo, quien lo sacó adelante fue la Asociación Madrileña de Clubes de Powerlifting. ¿Vale? Ya en esa época existía. Esa asociación, el cabecilla de todo aquello, fue mi hermano. O sea, quien consiguió en aquel año que reconocieran el powerlifting como deporte en Madrid fue la documentación y el trabajo que hizo mi hermano junto con otros clubes de aquella época. ¿Vale? Entonces, pero bueno, eso se quedó un poco en el cajón. Ya se olvidó. Nos fuimos quitando del powerlifting y esa situación se quedó. Ahora, con la posibilidad que tenía en el 2017 ya, como presidente de una federación, volver a retomar ese proyecto, pues se presentó. Me preguntaron, me lo contaron y yo, pues imagínate, qué propuesta más magnífica. Y me pongo en contacto directamente con toda la junta directiva de la EPE. Le digo, señores, en Madrid están pensando en hacer esto. Y todos los clubes de halterofilia y de crossfit que están en la Federación Madriña de Halterofilia, la gran mayoría, perdón, están de acuerdo en ello. Y a EPE me dicen, joder, es magnífico. Vamos a mantener el contacto y seguimos adelante. Y eso fue así, pero fue así durante un periodo de tiempo muy cortito. Desconozco los motivos por los que luego fueron ralentizando y dando pasos atrás y no sacando el proyecto adelante. Hubo un montón de reuniones, pero no quisieron, no se presentaron. Pero entonces entiendo que se habló con la EPE, se tiró adelante porque había como una sinergia con la EPE para tirarlo adelante, pero de repente en algún momento se corta. Sí, depende, ves, que hay como menos intención, menos avance de continuar. Yo no entendía el porqué y sigo sin entenderlo. O sea, sus motivos internos tendrán para haber tomado esa decisión de no continuar. Desconozco los motivos. Los desconozco. Puede ser, bueno, aquí es cierto que, claro, uno de los problemas que hay es que tú antes no has dicho la Federación de Atletismo engloba muchos deportes. Engloba lanzamiento de jabalina, lanzamiento de peso, engloba los 100 metros listos, etcétera, etcétera. Pero no es Federación de lanzamiento de la jabalina y dentro engloba todos. ¿Podría ser a lo mejor que no guste que se llame Federación de Alterofilia y que el Paulisting quede como un poquito relegado, como un segundo plano? Porque ¿se podría cambiar este nombre y en vez de llamarse Federación de Alterofilia llamarse Federación de Fuerza, por ejemplo? Desconozco ese detalle en concreto, no te sabrías decir, pero vamos a ver. Hay unas garantías del 100% de que el levantador powerlifter va a estar con los mismos derechos exactamente iguales que el levantador alterófilo. O sea, no va a haber una diferenciación en ese aspecto. Si el problema, si con todo lo que cuesta federar un deporte, después de 50 años de powerlifting en España, ya por fin conseguimos federarlo. Si el problema es el nombre, me parece alarmante. Claro, bueno, yo digo que una cosa podría ser el nombre, pero luego también, por ejemplo, uno de los otros problemas que te puedes encontrar es que, claro, el powerlifting como deporte minoritario, alterofilia, te encuentras, yo qué sé, 40 clubes en Madrid y a lo mejor de powerlifting hay 5. A la hora de una junta, esos 40 clubes siempre tendrán ventaja, más fuerza que los 5 de powerlifting? No, me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Todos los clubes se convierten en clubes de alterofilia y de powerlifting. No hay diferenciación. Entonces todos los clubes tienen exactamente los mismos derechos. No hay 20 contra 5, eso no existe. Hay 25 clubes que tienen alterofilia y powerlifting en los mismos estatutos. No hay diferenciación. Y los atletas, exactamente igual, tienen los mismos derechos. Todos, exactamente igual. Sí, vale, eso está bien porque, bueno, yo en este caso yo no lo sabía, pero sí que bien es cierto que por mucho que el de alterofilia se pase powerlifting, el powerlifting y el powerlifting y el powerlifting son deportes distintos. Entonces si hay un club que aboga para alterofilia, y esto lo podríamos ver, por ejemplo, imaginemos que se tiene que renovar el presidente, ¿no?, de la federación, claro, si hay 30 clubes de alterofilia y 5 clubes de powerlifting, a lo mejor el de powerlifting le interesará poner a un representante del powerlifting y el de la alterofilia le interesará poner al de la alterofilia. Entonces aquí sí que puede haber, ¿no?, un poquito de choque de intereses. Pues me vuelvo a alegrar que me hagas esa pregunta, porque mira, hace dos semanas, ha sido aproximadamente dos semanas, ha habido elecciones en la presidencia de la Federación Magriña de Alterofilia. El presidente que consiguió este, bueno, este trato, ¿no?, o esta intención de incluir el powerlifting en alterofilia, perdón, él ha dejado su puesto, ha dicho que ya ha cumplido con su trabajo, después de ocho años de presidencia lo ha dejado, pasa el nuevo presidente, que se llama Javier Loiz, él es el nuevo, y yo ya he estado reunido con él, y él mantiene firmemente sus intenciones de mantener el powerlifting en la misma línea que lo llevaba el presidente anterior. O sea, que no tiene por qué existir eso. Además, hay una ley, una ley interna, que no permite hacer ese tipo de cosas. O sea, ni siquiera un presidente puede tomar ciertas decisiones para favorecer a unos o favorecer a otros. Siempre es mediante asambleas, todo se hace mediante asambleas. O sea, que eso no tendría por qué llegar a ocurrir, a menos que se ponga la gran mayoría en contra o a favor de una cosa. Pero una sola persona que no le guste más una actividad o la otra, no puede tomar ese tipo de decisiones. Siguiendo en esta línea, ¿qué beneficios obtiene un levantador, o un club a la hora de estar federado, en este caso, en lo que sería en Madrid? Vale. Bueno, en Madrid y en cualquier modalidad deportiva, en cualquier localidad. Beneficio de federarse. Tienes reconocimiento oficial por todos los estatutos de tus marcas. Queda registrado como algo oficial. Y eso lo van a reconocer todas las entidades deportivas. Tienes opción a becas. Puedes optar a becas. Según tus resultados, tienes capacidad como individuo o incluso como club a pedir ayudas. Has quedado campeón de Madrid, has batido un récord de Madrid, bien, y pues ya está, solicitas a tu comunidad autónoma, al ayuntamiento, a tu entidad deportiva, ayudas para ello. Los clubes. Los clubes es exactamente igual. Tú como club tienes un atleta que ha quedado campeón de algo, pues tú como club, independiente de lo que pide a tu atleta, tú también tienes derecho a pedir ese tipo de ayudas. Posibilidad de acceder a la selección. Vas a hacer la selección de Madrid o la selección española, dependiendo ya de la capacidad de esta federación. Ahora, ¿qué es algo súper necesario? Salvoconductos para ir a entrenar. Como el atleta federado, tienes tu salvoconducto y te mueves, entrenas, vuelves a tu casa sin ningún tipo de problema. Yo aquí en mi club, el 80% de la gente que está en federados, yo he estado abriendo y cerrando el club con normalidad y los chavales viniendo a entrenar con normalidad y marchándose a su casa sin ningún tipo de problema, a pesar de la situación que estamos viviendo todos. Y yo soy consciente que otros clubes de Madrid no han podido disfrutar de ese tipo de beneficios. Porque, bueno, aparte de estos beneficios que nos dicen, que bueno, está muy bien poder ir becado, poder tener una beca para poder entrenar o competir. Bueno, pero ahora aquí hay un agravante y es el tema de la AEP acapado a la Federación Madrileña a poder competir en la AEP. Esto quiere decir automáticamente que también está vetada para poder competir en la YPF. O sea, un atleta que compita en la Federación Madrileña de Alterofilia automáticamente no puede competir en la AEP y también queda fuera de poder competir en la YPF. Correcto. Bueno, lo primero es decir que entiendo, entiendo perfectamente la política que ha optado AEP. O sea, la entiendo y hasta la respeto. Si es verdad que espero o quiero confiar que al final todos, y me puedo incluir, hagamos algún tipo de esfuerzo en salir de esa pescadilla que se muerde la cola tan absurda, porque al final esto es absurdo. O sea, la AEP impide a un atleta poder estar compitiendo a la vez en otra entidad, en otras siglas. Bueno, lo puedo entender. Así que es lógico que con la FMH pues mantenga la misma política. Pero obviamente, en mi opinión, y creo que la de mucha más gente, es una opinión completamente desacertada, ya que crea mucho distanciamiento y hasta rechazo. Y incluso va en contra de los valores deportivos. Los valores deportivos es aunar a la gente, no ir poniendo trabas de, si estás aquí, pues no puedes estar aquí. Normalmente se suele alegar motivos de lucha contra el dopaje. Ese motivo es decir, no, la gente si no compite en nuestra entidad, o sea, no puede participar en otras por motivos de dopaje. Pero bueno, esto es una federación. El enemigo es el mismo, hay una misma lucha contra el tema del dopaje. Entonces, no tendría motivo para hacerse con, o sea, para vetar a los deportistas de la FMH. Realmente ninguno. Pero en este caso la FMH con menos motivo, porque la excusa tampoco lo tiene. Creo que lo que tiene que hacer la EPE es asociarse de algún modo con la FMH. Es lo que tendría que conseguir hacer para no tener que aplicar este tipo de normas tan, tan, bueno, pues tan poco simpáticas. No sé si me he explicado bien. Pero tú me comentas que entiendes la limitación que ha dado la EPE a la FMH. ¿Por qué entiendes esta limitación? La entiendo porque, o sea, no es que la entienda, es que la asumo. Si lo hace con los demás, ¿por qué no lo iba a hacer con nosotros? Hombre, porque en principio vosotros, para decirlo así, sois como un símil de la Federación, la Federación Catalana de Fisicoculturismo que engloba al powerlifting. Entonces... Sí, sí, lo que ocurre es que, bueno, hay una... Con ellos sí tienen algún tipo de acuerdo que desconozco todos los detalles, pero sí que hay algún tipo de acuerdo, pero con Madrid no han querido hacerlo. Desconozco nuevamente los motivos. Ha habido un poco de falta de comunicación y como no quiero echar piedras a un lado a otro, voy a decir que por ambas partes tal vez ha habido un choque de trenes, nos hemos distanciado un poco y las aguas se han calmado, pero obviamente tarde o temprano nos vamos a tener que volver a sentar y hablar esto y espero que con mucha más cordura y con mucha más paciencia por ambas partes. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Desde aquí, desde el canal, pues lo que es mesas redondas o poder hablar sobre estos temas, pues siempre estamos dispuestos, dispuestos, o sea que si en algún momento, alguna vez, algún presidente de algún club de Madrid quiere sentarse aquí a hablar contigo, pues nosotros estamos dispuestos a ayudar a lo que haga falta. Pero a mí lo que me sorprende es que tú me estás diciendo, bueno, que la EPE, que es una asociación, por muy española que sea esa asociación, está limitando a una federación que está reconocida a nivel, sí, de la Comunidad de Madrid, pero es una federación y todos sabemos que una federación siempre va por delante de una asociación. Por ejemplo, en Cataluña, ¿qué le pasa a la EPE? Que manda la Federación Catalana de Fisicoculturismo. Entonces, la EPE poco puede, como no es federación, poco puede hacer en territorio catalán. O sea, al final es lo que, si quieren montar un campeonato de Cataluña, lo hacen como la federación diga y quiera. Entonces, no acabo de entender cómo es que se puede hacer esta limitación a una federación madrileña porque vosotros habéis intentado hablar directamente con la EPE o no preferís solo hablar con la EPE? Claro, correcto. Digamos que la FMH lo que trata de ir es primero lentamente, tranquilo y evitando el enfrentamiento. Obviamente, una federación es mucho más fuerte que una asociación. Eso es obvio. Y tendría más potestad para hacer más cosas, pero sería realmente enemistarse con gente, con gente que, por un lado, está al lado más personal, es decir, no me apetece enfadarme con los que considero mis amigos y mis compañeros de años en el mundo del powerlifting. O sea, ¿para qué llegar ahora arrasando? Me parece, no sé, creo que no es lo correcto. Cuando realmente podemos llegar a un tipo de acuerdo. Puede ser que desapareciese la AEP por completo y se quedara federado o puede ser algún tipo de acuerdo como ocurre con Cataluña. ¿Por qué no? Obviamente, yo sé que incluso la AEP, uno de los motivos por los que vuelve a sacar a la luz esta asociación de clubes de Madrid, lo hace con la intención de protegerse por si, si acaso, la Federación Medellín de Alterofilia vetase el Campeonato Regional de Madrid. Yo he repetido en más de una ocasión a la AEP que eso no va a ocurrir. Tienen nuestra palabra o mi palabra de que eso no va a ocurrir. O sea, las cosas tendrían que ir fatal para que la Federación Medellín de Alterofilia decidiese prohibir ese campeonato o lo que fuese. Eso no va a ocurrir. FMH lo que ha decidido es hacer su camino, su rumbo y va a ir creciendo. La Federación va a ir creciendo sola porque lo tiene todo a favor. Una Federación lo tiene todo a favor y una asociación es una lucha constante. O sea, estamos obligados a entendernos y cuanto antes lo hagamos mejor por el bien de todos los powerlifters. Pero entonces hay una cosa en el tema, esto que me estáis diciendo va a crecer, pero ¿por qué no hay ningún club que se haya posicionado en la Federación Madrileña de Alterofilia en la FMH? Porque realmente, por ejemplo, yo ahora me viene a la cabeza unos cuantos clubes, ¿no? Pues el Chrome o Berserkers o Mad Powerlifting, no sé, me dejo alguno más, seguro, pero bueno, estos tres que son bastante grandes o yo diría que son de los más grandes, los tres están en la asociación y no están con vosotros. ¿Han hablado con vosotros? ¿Han intentado integrarse? No. No, no, incluso todo lo contrario, han evitado hablarlo. Yo a título personal, yo como Samer Kitsch o como Siderópolis he intentado hacer un acercamiento con ellos y nada, no hay manera, están cerrados pues en una idea de Siderópolis ha creado una federación como si un gimnasio pudiese crear una federación o algo así. O sea, tienen un englobado en la cabeza que no es correcto, se han montado un rollo que se aleja muchísimo de la realidad, obviamente. Los motivos por los que tienen esa actitud creo que es eso. El motivo principal es desconocimiento de la situación y bueno, pues esos frentes que se van creando, unos se ponen a un lado, otros se posicionan a otro. La mayor parte de los clubes de AEP obviamente pues se han posicionado del lado de AEP pero es que el powerlifting en España y en Madrid no es solo el AEP es que hay decenas, hay cientos de clubes donde se practica powerlifting y no son conocidos porque no son especialmente esos grupos de esos gimnasios de AEP es que hay más clubes solo en Madrid ahora mismo gracias a la Federación Madrileña de Alterofilia hay treinta y tantos clubes donde se practica powerlifting. Vamos a institutos todos los años vamos a cincuenta institutos a enseñar powerlifting. Cada año se está haciendo eso. Bueno, no es una idea es que se está haciendo ese proyecto se está haciendo. Una furgoneta cargada de material va a institutos concertados y enseña ojo, perdón, quiero corregir enseña halterofilia y powerlifting no enseñan solo halterofilia o sea, perdón, solo powerlifting enseñan las dos. Bueno, pero luego si vas al cole se van a apuntar a powerlifting porque es más bonito que la halterofilia. Bueno, eso es lo que espero eso es lo que espero o sea, eso ocurre, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, se están celebrando las jornadas de ligas de powerlifting el año pasado eran tres clubes y este año ya son cinco y uno de los clubes atento ha dado de alta 100 personas 100 levantadores de powerlifting un solo club. Me estás diciendo que este año en la FMH solo un club ha dado de alta 100 atletas de powerlifting. Correcto, eso es así. O sea, este año en la FMH en esas jornadas que hacéis en la FMH de powerlifting ¿cuántos atletas más o menos creéis que vais a contar? Teniendo en cuenta que este año este año está limitado. Da igual que ese club haya presentado 100 más 50 y tantos que tengo yo aquí más otros 10, 12 de los otros equipos o sea, nos podemos poner en ciento y pico obviamente pero no pueden participar la voz se ha ido se ha ido el audio a ver a ver si recuperamos a Samer que se ha ido la voz y ahora también se ha ido la cámara la visión a ver ahora Eduard perdóname que me ha entrado una llamada de pronto estoy con el móvil disculpa disculpa no, tranquilo otra vez Samer que está está liado está liado esto de tener un club yo que lo tengo yo que lo tengo también al final te lía te lía te empiezan a las llamadas abajo es que sí es que estoy trabajando realmente estoy trabajando perdóname a mí también me llaman me llaman constantemente y a veces parece que no pero administrativamente tener un club depende de qué época tela a mí me lo vas a decir me estabas comentando el tema de atletas que presentabais pero bueno que por temas de capacidad de este año no teníais limitado correcto eso es no vamos a poder mantener ese volumen de gente no se quiere mantener ese volumen de gente pero seguramente como máximo por jornada de liga serían unas 50 personas hemos visto el fin de semana pasado se celebraron aquí en Siderapi la primera jornada y hubo no sé si fueron 26 o 27 perfectamente a nivel COVID podíamos recibir a muchas más personas y no hay ningún tipo de problema eso es así que bueno pues las siguientes habrá más y habrá más clubes obviamente obviamente habrá más clubes por lógica porque porque esto crece es normal bueno yo por ejemplo desde aquí yo siempre ya digo que yo tengo una mentalidad bastante abierta y siempre abogo para intentar hablarlo que al final las cosas se tienen que hablar sea como sea ya digo en este caso pues estamos hablando del tema de la Federación de Madrid y abogo creo que que haya federaciones autonómicas lo que hacen es que luego estas federaciones autonómicas pueden hacer una presión para que haya una federación estatal o sea al final o que se integre dentro de una federación estatal o sea creo que cuantas más federaciones locales haya mejor para dentro de unos años sobre todo pues bueno donde hay más powerlifting probablemente ahora Madrid Andalucía Cataluña tenemos un poquito de problema porque básicamente la WRPF tiene su sede en Barcelona entonces quieras o no esto es una competencia bastante directa importante porque Pep si algo es muy buen muy buen director de esta WRPF pero si que bien es cierto que creo que sería interesante pues en este caso que acordaseis o que llegaseis a un entendimiento primero con los clubes de Madrid y luego con la asociación española de powerlifting porque es un proyecto que yo creo que es interesante y es lo importante como siempre es sumar y no restar no sé si quieres comentar alguna cosita alguna cosita más yo me parece que más o menos ya ha quedado claro lo que es la federación por donde va donde va el tema y bueno lo máximo que te podría decir es si legalmente podéis hacer algo pero tú me has dicho que no queréis hacer nada pero realmente legalmente podríais hacer algo pero es que no entiendo la pregunta cuando dices legalmente vosotros ahora mismo estáis limitados claro tú dices bueno a lo mejor la EP dentro de un tiempo pero la EP no habla con vosotros los clubs tampoco hablan con vosotros entonces ahora mismo está todo en stand by ¿hay alguna forma legalmente de que podáis llegar a un entendimiento o de que se pueda entre comillas forzar? claro a ver las situaciones hasta cierto punto pues es un poco incómoda tener que andar con tantos miramientos para ver si un atleta le tengo aquí no le tengo allí yo tengo un acuerdo con AEP que entiendo que debe ser extensible a más a más clubes supongo que harán lo mismo yo ahora mismo aquí tengo como dos Siderópolis un Siderópolis con un entrenador que soy yo que participa en los eventos de AEP y otro otro Siderópolis que el entrenador es mi otro hermano somos tres hermanos y él es el entrenador de los que compiten en FMH lo tenemos diferenciado de esa manera eso significa que yo puedo participar en la AEP con este grupo de atletas porque no están participando en la otra entidad y eso de alguna manera me permite salvar la situación pero claro esto es un club de puertas abiertas aquí puede venir quien quiera a mí me da igual si compites en una o compites en otra entonces es un poco muy incómodo cuando podía tener ya te digo todos mis atletas compitiendo en uno compitiendo en otro como ellos quisieran yo a los míos les doy total libertad yo les explico los pros y los contras de cada uno y cada uno decide dónde quiere participar obviamente les doy mi opinión deportivamente hablando pero no a nivel político quieres competir en AEP pues vente para acá quieres competir en el FMH vente para acá ya hay alguno que me está preguntando por la WRPF pues estupendo pues iremos para allá también no hay ningún tipo de problema ¿por qué lo va a haber? eso es en cierto modo incómodo tengo yo aquí un club en el que cada vez que se organiza un evento de la FMH yo me tengo que quedar apartado porque no tengo que colaborar en la organización de un evento entonces claro pero es absurdo es absurdo entonces dices bueno hace falta esto bueno pues sí ahí están ahí están cogerlo pero yo no participo he tenido que denunciar incluso a atletas míos les he denunciado al AEP para decir chicos para cumplir yo las normas atletas míos es decir señores estos dos atletas han hecho de jueces en un campeonato de la FMH o sea es un poco incómodo es absurdo he tenido que denunciar a mis propios alumnos para yo cumplir las normas y que no recaiga ningún tipo de repercusión sobre mi club o sobre mi gente o sobre mí directamente es un tanto incómodo no lo sé entonces leyes si es que yo creo que lo estamos haciendo bien las leyes es que nos juntemos para que se tengan que dejar de aplicar esa norma debería desaparecer por completo y la única manera si esa norma viene realmente de la YPF pues bueno obviamente no vamos a tener potestad ninguno ni la AEP ni nosotros para anular esa norma pero sí podemos hacer una vía para que no se tenga que aplicar que es unirnos si todos nos unimos no habrá que aplicar una norma de la YPF tan poco porque para hacer así una puntilla y así con esto ya casi casi terminamos es ahora mismo por ejemplo Rubén Rico que si está en la YP le dan una pequeña beca de 150 euros si queda de los primeros con la Federación Madrileña de Heterofilia iría con todo pagado no esos 150 que al final te sirve para pagar la competición sino los 150 más el hotel más el viaje más todo y más a él le podrían dar hasta miles de euros miles pueden ser mil pueden ser cuatro mil le podrían dar miles de euros a su club eso es a su club tres cuartos de lo mismo e iría con todos los gastos pagados a donde tuviese que ir porque iría como selección así de sencillo así de sencillo los mi equipo de alterófilos de aquí va a todos los campeonatos a nivel nacional obviamente porque son de Madrid entonces compiten a nivel nacional eso no pagan nada nunca han pagado nada jamás han pagado nada eso es interesante Rubén Rico si oyes esto ojo que te pagan aquí mil y pico de euros pero no Rubén Rico sino todos los powerlisters de España pero bueno ponía Rubén Rico porque realmente de Madrid ahora mismo a nivel internacional yo creo que es el que tenía más opciones probablemente de quedar primero de Europa y de llevarse varias medallas luego por ejemplo hay un montón de atletas buenísimos Solana Guille hay un montón pero y muchos anónimos hay muchos anónimos claro lógicamente luego de repente te aparece uno que no conocía a nadie y de de dónde ha aparecido este levantador o esta levantadora y que tiraron espectaculares pero bueno ponía a Rubén Rico en el foco porque al final creo que de Madrid ahora mismo es el que está mejor para optar a nivel a nivel internacional para ganar o una medalla de oro creo me parece que de senior no hay nadie más que opte a conseguir ese podio pues me parece Samer que con esto queda ya todo hablado más o menos yo como siempre a la gente que vaya a ver este vídeo si tenéis alguna pregunta la podéis poner abajo yo no soy un experto si la puedo responder la voy a responder pero sí que Samer pues a lo mejor se pasa y normalmente no hay muchas preguntas pero bueno allí pueden estar y lo que sí que a mí me gustaría es a ver si en un futuro pues se puede os podéis sentar ya digo pues los presidentes de los clubes más importantes de Madrid junto con la EPE y pues solucionar este problema yo me acuerdo en el último campeón de España que organicé yo ese de 2019 que tú trajiste esa charla esa primera toma de contacto con el APE y sé que no terminó no terminó demasiado bien la cosa espero que para un futuro pues la cosa pueda os podáis entender pues yo siempre soy de los que digo que la gente hablando se entiende o hablando se entiende la gente entonces pues bueno espero Samer que tengáis suerte con esta federación madrileña de halterofilia que al final todo lo que sea para federación siempre es bien cuando se oye federación por lo menos hoy es no deporte reconocido posibilidad de poder tener algún tipo de beca por pequeña que sea alguna beca y que ayude al deportista a poder continuar pues subiendo el powerlifting y subiendo en toda España con esto Samer muchas gracias te agradezco este tiempo si dime si me dejas 10 segundos para pues que bueno el powerlifting o sea leo mucho y escucho mucho que cuando se federe cuando se federe cuando se federe el powerlifting en nuestro país ya está federado por fin o sea eso ya se ha conseguido y ahora solo falta eso aunar el proyecto aunar porque esto no es un tema de siglas no es lo han aunado los de la FMH o sea lo han alcanzado los de la FMH y no los de la EP y no los de la WRP esto no va en siglas va en powerlifting ya lo hemos conseguido no importa quien lo haya conseguido antes lo importante es que el powerlifting en España entre Cataluña y Madrid ya está ya lo hemos conseguido ya está federado el deporte por fin somos deportistas como cualquier otro y lo único que falta es y tiendo la mano a todos que es que nos sentemos hablar atleta por atleta club por club o entidad por entidad pero que nos sentemos y que lo hablemos de verdad y que no sé y que queremos una sola sigla si hace falta que sea pues la de todo y que cada uno compita pues como como quiera y donde quiera pero federados ya por fin ya está ya está listo muy bien perfecto pues ya está dejamos la entrevista aquí la grabación la pararemos aquí como siempre agradecer a todo el mundo vuestro apoyo un pulgar arriba se agradece si queréis nos vemos en próximos vídeos siempre mis frases míticas con esto ya